En el próximo capítulo en Historias con Futuro, de las armas a las aulas, porque con la educación es posible construir un mejor país y una paz duradera. Otro momento de gran importancia para el país fue el proyecto de educación que diseñó y puso en ejecución la Universidad Pedagógica Nacional para que un conjunto bastante amplio de descombatientes pudiese hacer un proceso de acercamiento a la educación formal. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 4 de agosto, 8 y 30 pm. Por CITV, Canal Institucional. El mundo cambia, nosotros también.